Palabras no describen la gracia de su amor Quito todas mis cargas, mi alma liberto Pues la maravillosa gracia me alcanzó Maravillosa gracia de Cristo Más profunda es que el ancho mar Más alta que un monte y una agotable fuente Suficiente gracia es para mí Más grande que todos mis pecados Borro mi vergüenza y mi maldad Precioso el nombre de Cristo Lo alabaré Maravillosa gracia al perdido encontró He sido perdonado con plena salvación Cadenas se cayeron dándome libertad Pues la maravillosa gracia me alcanzó Maravillosa gracia que alcanza almas Poder que nos transforma Nos hace hijos de Dios Compro la paz y el cielo Por la eternidad Pues la maravillosa gracia me alcanzó Aleluya 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 Gloria a Dios Amen Gloria a Dios Abra su Biblia Génesis 28 Génesis 21 al 4 Aleluya Aleluya Estienda las manos hacia acá Y diga conmigo Yo recibo Con mansedumbre Diga por medio De la fe Sello la palabra En mi corazón Así que ya está sellada Génesis 28 1 al 4 Entonces Isaac llamó a Jacob Y lo bendijo Y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaan Levántate Ve a Parán Adán A casa de Betuel Padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán Hermano de tu madre Y el Dios omnipotente Te bendiga Y te haga fructificar Y te multiplique Hasta llegar a ser multitud de pueblos Verso 4 Y te de la bendición de Abrán La bendición de Abrán se da No se vende Y te de la bendición de Abrán Y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras Que Dios dio a Abrán Ahora vamos a Galatas Donde se toma la misma idea De la simiente de Abrán Cuando Pablo está hablando De la bendición que viene Por medio de Jesús Quien es la simiente De Abrán Dice el verso 9 de Galatas 3 De modo que los de la fe Son bendecidos No van a ser Son bendecidos Con el creyente Abrán Yo quiero que usted diga Bendecidos Con el creyente Abrán Diga soy bendecido Con el creyente Abrán Y mismo entonces en Galatas El capítulo 3 Nos dice porque En el verso 13 y 14 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito Todo lo que es colgado En un madero Para que la bendición Para que en Cristo Jesús Perdón Para que en Cristo Jesús ¿Cuántos están aquí en Cristo Jesús? Amén La bendición de Abrán Alcanzase a los gentiles O sea Para usted recibir Esta bendición Tiene que estar en Cristo Jesús ¿Cuántos aquí están en Cristo Jesús? Amén Ok A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa Del Espíritu Indicando esto La promesa del Espíritu En este caso La bendición de Abrán Yo quiero hacer algo Muy claro en esta mañana Como yo decía Platicaba con los pastores Y le decía Yo no puedo dejar De enseñar Que Dios Nos ama Que Dios es Misericordioso Y que Dios Nos quiere bendecir O sea No vamos a irnos Al extremo De la teología De la pobreza De la teología De la miseria De la teología Que hay que estar En miseria Para agradar a Dios Que ser miserable Ser humilde Es a donde nos quieren Llevar el péndulo Él trajo el balance Que Dios quiere bendecirnos Que Dios no tiene problema En prosperarnos Que Dios no tiene problema En darnos Todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Pero entonces Que sucede El péndulo se fue Al otro lado Se fue al lado De la avaricia Al lado De extralimitarnos Y hacer de la prosperidad Una doctrina Más importante Que cualquier otra cosa Entonces ahora Algunos nos están Llamando Que nos vayamos Otra vez Allá Al péndulo De la pobreza Y de la miseria Yo no voy a hacer eso Porque yo no veo Eso en la Biblia Vamos a ver Lo que la Biblia dice Y yo les prometo A ustedes Que esta iglesia Siempre Nos mantendremos Dentro de los parámetros De las santas escrituras Porque hay seguridad En eso La bendición Del creyente Es parte De su identidad Y de su herencia espiritual Todo el que nace En el reino Nace bendecido Antes que usted De un ofrenda Usted nació bendecido Antes que usted Hiciera un ayuno Usted nació bendecido Antes que usted Hiciera una oración Usted fue bendecido Antes que usted Se agarrara un alma Fue bendecido Porque lo que sale De Dios Viene con su bendición O sea En el momento Que tu naces Del Espíritu Santo En el momento Que tu recibes A Jesús Tu eres bendecido Porque eres bendecido Con el creyente Abraham De la única forma Que tu no fueras bendecido Es que Es que Abraham Perdió la bendición Y Abraham Fue bendecido Ok Ahora Tu no tienes Que hacer nada Para convencer A Dios Que te bendiga Nada O sea Tu no tienes Que hacer nada Porque ya Dios Te bendijo Está bien claro En Efesios Capítulo 1 Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Donde Donde Nos bendijo En lugares celestiales ¿Está eso claro? Diga Somos bendecidos Ahora Con excepción O sea Lo único Que tienes que hacer Tu excepción De tu fe Y tu obediencia Porque Van a haber circunstancias Donde Dios No es que te quieres bendecir Dios quiere multiplicar Tu bendición Y entonces Dios te puede pedir Dios Dios Solamente Dios Te puede pedir Ciertos actos de fe Ciertos actos de obediencia Que para otra persona Pueden ser ridículos Pero como Dios Te está hablando A ti personalmente ¿Entiendes? O sea Dios me habló A mi personalmente Para yo hacer un acto De fe y de obediencia De dejarlo todo Entregarlo todo Sembrarlo todo Todo, todo, todo Para yo Venirme a otro lugar Y Pero Pero eso Dios Me lo pidió A mi no me lo pidió nadie O sea Lo que Dios me pide No hay ningún problema O sea Cuando Dios me pide Le doy hasta Mi última gota De sangre Pero es a Dios Ok Ahora Fue Dios Quien bendijo a Abraham Y a su simiente Usando la fe Y la obediencia De un hombre Dios Bendijo a Abraham Y a su simiente Interesante Que antes Que Abraham Fuera A un circuncidado Ya Dios Le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentera Y te bendeciré Y para que tú Bendigas a otro Y en tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra O sea En tu simiente Es una promesa Que Dios Dios le dio A Abraham Acababa De salir De la De la De la De la Idolatría Él era un politeísta O sea Él tenía una multitud De dioses Acabando Él de salir Cuando Jehová Dios se le revela Dios le dice Te voy a bendecir Y queda bendecido Y su bendición Queda sellada Pero se le dice Y te voy a engrandecer Pero es para que Tú seas bendición Ahora El mismo Dios Envió a Jesús Para que por Por su fe Y obediencia Recibiéramos Lo que yo voy a Predicar en esta mañana La bendición Quíntuple de Abraham Hay una bendición Quíntuple de Abraham La cual está disponible Para los que estamos En Jesús Y no piense siempre En dinero De creer que bendición Es dinero Es más Voy a decirle algo De la bendición De Dios Lo menos importante Es el dinero Lo menos importante Es el dinero Ahora Ya lo dije Pero quiero que me escuche Bien Cualquier acto De obediencia Que Dios me pida No es para bendecirme Sino para multiplicar La bendición Que ya es legalmente Mía Pero Dios dice Dios me ve a mí Que lo estoy sirviendo Estoy obedeciendo Estoy caminando En la revelación De la bendición De Abraham Que me viene Por medio de Jesucristo Porque Jesucristo Facilitó Que la bendición De Abraham Me llegara a mí Al yo creer en Jesús Jesús es la simiente De Abraham Yo también en Jesús Me convierto En la simiente De Abraham Y ahora Jesús Me libró De la maldición Y me capacitó Para la bendición Así que yo estoy Capacitado Pero entonces Entonces Dios En algún momento Él quiere bendecirme Y entonces Dios viene Y me dice Lo que le dijo Abraham Después que Abraham Estaba bendito Dios viene Y le hace una propuesta Ven y entregame A tu hijo Al único que amas Al que amas Ven y entregalo Abraham pudo pensar Me va a quitar Todo lo que tengo No Dios no es así Y él ni lento Ni perezoso Obedeció a Dios Llevo al muchacho Al lugar Del sacrificio Y estuvo dispuesto Y en el momento Que él levantó La mano La voz de Dios vino Ahora sé que me temes Porque no me negaste A tu único hijo Ahora Yo no voy a usar eso Aquí para que usted Suelte lo último Que usted tiene Porque yo no soy Dios Si usted no es Abraham Ahora Si Dios te dice a ti Dios le ha dicho A personas Vende tu carro Y dalo a los pobres Vende tu carro Y dalo al templo Vende tu casa Pero tú Tú no te vas a quedar Sin una casa Y tú no No te vas a quedar Caminando en bicicleta O a pie Porque es imposible Porque cuando 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 Abraham Trajo el sacrificio Óptimo Que era su hijo Dios le dijo Ahora sé que me temes Entonces ahora yo te bendeciré Y te multiplicaré Grandemente Y tu descendencia Va A poseer Las puertas De los enemigos O sea que si Si Dios te pide a ti Un acto Si Dios te pide Un acto de fe Y de obediencia Es Dios Es la voz de Dios Hay que tener un oído Para la voz de Dios Y yo quiero Con mucho respeto Mucho respeto Todos ustedes me aman Y yo no me estoy Defendiendo Desde este púlpito Mi corazón es puro Mi corazón es limpio Ahora a la misma vez Yo no puedo permitir Que la verdad se detenga Porque yo no puedo Le tendría que dar cuenta A Dios Yo les prometo a usted Que aquí no hay un tiri jala De aquí para allá No hay nada de eso Pero yo tengo que Predicar la palabra Libertarlos a ustedes Establecer la verdad Absoluta de Dios Estamos claro en eso Yo aprecio Que muchos de ustedes Se preocupan No se preocupe Yo estoy bien Pero yo aprecio Su oración Yo aprecio Su cuidado Y su amor Y no me No me molesta Que usted me ayude Y me diga Papá cuide su corazón Yo aprecio eso Pero también yo tengo El derecho a decirte a ti Que yo estoy tranquilo Amén Ok Ahora Estos son mensajes Que yo les he predicado Mucho tiempo Y ahora Les toca a ustedes El turno Hay cinco cosas Hay una bendición Quíntuple Y vamos a ver La primera La primera La encontramos En Santiago 2.23 E Isaías 41.8 Santiago 2.23 Dice Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Y fue llamado Amigo de Dios Que fue llamado Amigo de Dios Isaías 41.8 Pero tú Israel Siervo mío eres Tú Jacob A quien yo escogí Descendencia De Abraham Mi amigo Así que La primera bendición Que tú recibes Con Abraham Es Amistad con Dios Tú te conviertes En amigo de Dios Justificado Pues por la fe Tenemos Paz Para con Dios Porque antes Éramos enemigos De Dios Pero por la obediencia De Jesús Cuando Jesús Derrama su sangre Y cuando tú Confías Y crees En el sacrificio Vicario Completo Y perfecto Y absoluto De Jesús La justicia De Jesús Se te cuenta A ti Como que tú Fuiste quien La hiciste Ya Dios No te ve A ti En la vieja Creación Ya Dios No te ve A ti En el viejo Adán Ya Dios Te ve En el nuevo Adán En Jesús Y por causa De la obediencia De Jesús Tú eres Declarado Justo Santo Y eres Declarado Amigo De Dios Así que En esta bendición Quintuple La primera parte De la bendición Que tú Eres Llamado Amigo De Dios Por su fe Tú eres Llamado Amigo De Dios Fíjense Que no fue Abraham Quien dijo Dios Es mi amigo La canción La canción Que cantamos La traducción No está No está Correcta Como le escribió El 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 En si La 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 canción Sería Soy Soy amigo De Dios Soy amigo De Dios Porque fue Dios Quien dijo eso Abraham No dijo Yo soy tu amigo Antes que están diciendo Yo soy amigo De Dios Pero Dios Nunca lo dijo Es diferente Cuando Dios Lo dice Dios le dice Abraham Tú eres Mi amigo Yo quiero Que Dios Me diga Naum Tú eres Mi amigo Se acuerdan Cuando Jesús Dijo Ya no llamaré Más siervos Sino que Os llamaré Que Amigo Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Pero un amigo Si sabe Esta es la Para mí Más que Ninguna Otra cosa Esto es Lo más Importante Que Dios Y yo Somos amigos Por la sangre De Jesús Yo fui Reconciliado Con Dios Cuando yo Le creo A Dios Mi fe También Me es contada Por justicia Porque Abraham Fue llamado amigo De Dios Después que su fe Le fue contada Por justicia Él no fue Llamado amigo De Dios Por lo que Él hizo Sino por lo que Él creyó Entienda esto Estamos muchas veces En ese sistema De méritos Que queremos Amistarnos con Dios Haciendo algo Para Dios Y voy a decirte algo Cualquier sistema Que te dice a ti Que tienes que hacer Algo Para que Dios Sea tu amigo O para que Dios Envíe su favor Sobre ti No es bíblico Es viejo testamento No es gracia No es justicia No es el nuevo pacto No estamos en el viejo pacto Estamos en el nuevo pacto Jesús lo hizo Jesús lo compró Y a ti se te adjudica A ti se te acredita Como si tú Lo hubieras hecho Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo he hecho Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En Cristo En la maldición Había enemistad con Dios Había enemistad con Dios No porque Dios Es su enemigo Sino porque éramos Dice Dice que la Biblia No dice en ningún lugar Dios era enemigo Dice Dice antes Éramos enemigos de Dios Está en Romano 5 Por ahí en un verso Dice Éramos enemigos de Dios Dice Éramos por naturaleza Hijos de ira Pero ahora Por la gracia De Dios En el momento Que yo le digo A Dios Yo creo en Jesús Yo no creo En mis propias obras Yo no creo En mis propios méritos Yo no creo En nada que yo haga Yo pongo mi fe Completamente En la sangre Vicaria Preciosa Maravillosa De Jesús En la obra Perfecta De la cruz Yo recibo eso Y ahora Dios dice Eres mi amigo Y dice por allá En Romano Y si siendo enemigos Fuimos reconciliados Por su sangre Cuando éramos enemigos Yo creía en Jesús Fui reconciliado Por su sangre Ahora que soy amigo Soy salvo Por su vida ¿Sabes por qué? Él te va a ayudar Él te va a ayudar Él te va a levantar Él te va a perdonar Y Él te va a dar Medios de gracia Para que tú puedas Cumplir tu propósito En Dios Hello En lo natural Nadie Nadie se hace hombre De la noche a la mañana Al niño hay que dejar Que crezca Y que se ensucie En el pañal Los niños espirituales También se ensucian En su pañal Y hacen falta Hermanos mayores Hermanos mayores Que los ayuden A limpiar No que boten El bebé Con el paño Se le quita El paño sucio Se le limpia La cosita Esa fea Se le echa Un polvito Se le pone Un paño Hasta que otra vez Se vuelvan a hacer Así alguien hizo Por ti Por eso tú Aún estás aquí No pues Ese nene No sirve Usted ha hecho eso Con sus bebés Ese nene No sirve Se hizo otra vez Bótalo con todo Échalo No Me entiende Diga soy amigo de Dios Si siendo enemigo de Dios Fui reconciliado Por su sangre Ahora que soy amigo Soy salvo Por su vida Esa es la primera bendición Que tú tienes Es como bendecido Con creyente Habrá La segunda bendición Y quiero que me entiendan Bien, bien, bien El que tenga oídos para oír Oiga Y en este punto No, no No me corrija El segundo punto El segundo punto es que Dios Hace pacto contigo y conmigo ¿Quién es el pacto? ¿Quién es el pacto? Dios es el mayor Dios es el más grande Dios es quien toma siempre La iniciativa de los pactos Repito otra vez Dios es el que siempre Toma la iniciativa con los pactos ¿Quién hizo pacto con Adán? Dios No fue Adán Adán ni pregunto Que hicieron pacto con él ¿Quién hizo pacto con Noé? Dios ¿Quién hizo pacto con Abraham? Dios ¿Quién ratificó el pacto con 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 Isaac? Dios ¿Quién ratificó el pacto con Jacob? Dios ¿Quién ratificó el pacto con las doce tribus? Y con Moisés Dios ¿Quién hizo el pacto con Jesucristo? Dios ¿Y quién hace pacto contigo? Dios Porque el que hace pacto es el mayor Nosotros estamos en bancarrote En comparación con Dios Y la razón por la cual Dios hace pacto con nosotros Es porque sabe que estamos en bancarrote En cada área de nuestra vida Y sabe que es lo que él dice Yo como tu papá Ahora yo como somos amigos ahora Como somos amigos ahora Y yo tengo los recursos que tú no tienes Yo tengo la salud que tú no tienes Yo tengo la sabiduría que tú no tienes Yo tengo Los recursos El dinero Las riquezas La gracia La creatividad que tú no tienes Yo hice pacto contigo Pero ahora Ahora ya Dios no tiene que andar por ahí Haciendo pacto personal con nadie Sino que el pacto perfecto Lo hizo en Jesucristo Yo solamente recibo Que soy Que soy parte De un pacto eterno Basado sobre la sangre de Cristo Basado sobre mejores promesas Aleluya Y sabe lo que Dios hace en ese pacto Por razón de la sangre Me está diciendo Todo Todo Lo que yo tengo es tuyo Todo lo que tú necesitas Yo lo tengo Aleluya Y si algo te falta Y yo no lo tengo Lo fabrico para ti Porque soy un amigo Y yo he hecho pacto contigo Y cuando tú te encuentres Que no puedes Ven donde mí Porque soy el amigo superior del pacto Y como soy el amigo superior del pacto Yo te voy a ayudar Te voy a rescatar Te voy a levantar Te voy a prosperar Te voy a bendecir más No hay cosa más poderosa que un pacto Pero es el pacto de Dios Te voy a decir con todo respeto El pacto que tú hagas No vale tres centavos Porque tú no puedes Siendo una criatura inferior Tú no puedes someter a Dios a tu pacto El pacto que se te ocurre a ti Hay otra cosa que tú puedes hacer Se llama hacer un voto Pero el voto Hay una diferencia Porque en el voto Tú le haces el voto a Dios Y le dices a Dios Si tú haces esto por mí Si tú me das esto Yo hago esto Entonces cuando Dios Aún ahí Dios te da primero El voto que hizo Que hizo Que hizo Jacob Si tú vas conmigo Si tú me guardas Y si yo vengo Hago votos De que yo daré el diezmo De todo lo que posee Dios cumplió la parte del Del voto No del pacto Del voto Y entonces allá Cuando él estuvo allá Oprimido por su suegro Que le cambió el salario Veinte veces Se le apareció el ángel Y le dice Yo soy el Dios de Betel Donde tú hiciste No dijo pacto Voto Pero ya Dios Ya Dios Ya Dios lo había bendecido Entonces Dios dice Bueno Ya que tú Ya que yo cumplí Mi parte Ahora Págame tú Hello Muy diferente Muy diferente Paga tú primero Para que Dios te dé No, 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 no No, no, no Porque aún estamos En bancarrota En comparación con Dios Estamos en bancarrota Génesis 17 1 al 5 Era Abraham Era Abraham de edad De 99 años Cuando le apareció Jobá Y le dijo Yo soy el Dios Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto Mi pacto Entre mí y ti Y te multiplicaré En gran manera Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios habló con él Diciendo He aquí Mi pacto es contigo Mi pacto es contigo No tu pacto es conmigo Y serás padre De muchedumbre De gente Y no se llamará Más tu nombre Abraham Sino que será Tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gente Nota que bien Como dije antes Que Dios hace Pacto con los hombres El pacto asegura La multiplicación Y la bendición De Dios El pacto Cambia tu identidad El cambio De nombre De Abraham Trajo un cambio De identidad Abraham Padre exaltado Abraham Padre de una multitud El pacto fue establecido En la carne De todo hijo varón Fue establecido Por la circuncisión Fue establecido Porque el pacto El pacto Demanda Derramamiento De sangre Todo pacto Demanda Derramamiento De sangre Una pregunta Que Que sangre Hay envuelta Cuando tu das un dólar Nada A menos que tu te cortes Algo Y Vaya Y pongas La sangre En la ofrenda No Todo pacto Esta basado En sangre Tiene que haber Sangre Sangre Y tu no tienes Ahora que cortarte Porque ya Jesús se corto Tu no tienes Que derramar Tu sangre Ya Jesús La derramo Aleluya Oh Gloria Tu simplemente Entras en el pacto Oh yes Mi pacto Fue establecido La carne De Jesús Cuando derramo Su sangre Por mi Oh Oh sangre De Cristo Levante De gracia Por la sangre De Cristo Eso es Levante De gracia Por la sangre De Cristo Mi pacto Fue establecido En la carne De Jesús Cuando el derramo Cuando el derramo Su sangre Por mi En la maldición Uno está Sin pacto Pero si hay pacto Hay bendición Pero es el pacto De la sangre Esta es la sangre Del nuevo Del nuevo pacto Que por vosotros Es derramada El pacto De sangre El pacto Perfecto El pacto Eterno De la sangre De Jesús Así que Esa es La segunda bendición De la bendición Quíntuple De Abraham Dios tiene pacto Con sus hijos De gracia A Dios Tercera bendición Salud Y vida larga Salud Y vida larga Génesis 27 25 7 al 8 Y estos fueron Los días Que vivió Abraham 175 años Y exhaló El espíritu Y murió Abraham En buena vejez Anciano Lleno de años Y fue unido A su pueblo Anciano Lleno de años Y fue unido A su pueblo La Biblia No registra Que Abraham Se enfermara Tampoco registra Que no se enfermara No sabemos Pero si la Biblia Dice que Murió en buena vejez Anciano Y lleno de años Yo quiero Morirme de la enfermedad De Abraham Yo me quiero morir De la enfermedad De Abraham Buena vejez Anciano Y lleno de años La maldición Trae enfermedad Eso no indica Que el que está enfermo Está maldito Ahí que está La falta de balance Cuando usted Castiga a la gente Tú estás maldito O cuando dice Al pobre Tú estás maldito Eso es mentira Es la maldición Que viene como consecuencia Del pecado original Del pecado De nuestros primeros padres Ellos desataron La maldición Sobre la raza humana Y Jesús viene a librarnos De la maldición Así que nunca Vaya donde un hermano Que está enfermo Está maldito Nunca le diga un pobre Tú estás maldito Esas son las herejías Que le han dado Un mal nombre A la enseñanza De bendición Primera Pedro 2.24 Hablando de Jesús Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuiste sanado Yo le dije Que la bendición De Abraham Tercero Incluye salud Y vida larga Vida larga Ahora Nunca use Los principios De la Biblia Para castigar a nadie O para juzgar a nadie Nunca juzgue Lo que usted no sabe Nunca use La verdad La verdad Bíblica Como camisa De fuerza Para tratar De oprimir A alguien No es para eso La palabra Es para libertar A la gente Esta es Mi opinión Pero yo creo Que tengo Muchos versos Para probarlo La voluntad De Dios Es que vivamos Una vida larga Y una vida abundante Bueno pero Pastor Yo conocí Una tía Que era santa Que Agradaba a Dios Vivía a Dios Y se murió Joven Yo también Conozco a muchos Yo he hecho Entierros Que yo no sé Que decir Yo he hecho Entierros Que yo no sé Que decir Que no sé Que decir Pero eso Yo lo dejo Quieto Pero eso Yo voy a enseñar Lo que la palabra Dice Yo no entiendo Porque yo Yo predico En una gran multitud Y hay 100 pecadores Y hay 100 pecadores 50 se convierten Y los otros no Y oyeron La misma palabra Yo no entiendo eso Pero yo no voy a dejar De predicar Que Jesús Quiere salvar A todo el mundo Los 50 que se salvaron Y los 50 que no se salvaron Dios quiere sanar A todo el mundo Pero yo no soy Dios No juegue a Dios No trate De jugar A ser Dios Usted No es Dios Y si fuera Dios Fuera un Dios Muy débil No juegue el juego Que use Dios Ahora Cada vez que yo Ministro la Santa Cena Viene tranquilo Cada vez que yo Ministro la Santa Cena Yo digo que Jesús Murió prematuramente Murió en En la premura De su vida La primavera A 33 años Gente que no ve eso Yo veo eso Jesús murió prematuramente Para que yo viva Una vida larga Y abundante Porque Jesús Porque para mí Para mí Jesús Es el sustituto perfecto Él fue hecho pecado Para que yo fuera Hecho justicia Él fue abandonado Por el Padre de la Cruz Para que el Padre Nunca me abandone Él fue enfermado En la Cruz Para que yo sea sanado Él padeció Hambre Pobreza Y necesidad En la Cruz Tuvo hambre Tuvo sed Estuvo desnudo Él no tenía un pañito Como dice La vergüenza De la Cruz Era desnudo Indica falta De bendición Y de prosperidad Él llevó eso Para que yo sea bendecido Yo sea prosperado Yo tenga Yo tenga Mi comida Mi bebida Mi techo Y tenga Y tenga algo Para cubrirme Si ves alguna Hermana Descubierta Dile Jesús murió Para que tú Te cubras Alguien diga Aleluya Así que yo soy Un candidato A vida Que Larga Vida abundante Vida saludable Hermano Y se puede Se puede 67 años Pero claro Hay que caminar En fe Y hay que saber Que es posible Y hay que controlar La lengua Porque El poder De la vida Y de la muerte Está en la Lengua Saca toda palabra Negativa De tu De tu confesión Cualquier rato Me do un patatuco Cualquier rato Me muero Y tú lo sigues Confesando Y confesando Y el cualquier rato Te llega Yo confieso El salmo Lo veintiuno Con larga vida Lo saciaré Y le mostraré Mi salvación Diga conmigo Yo cumpliré Los días Que Dios me da Para hacer Su voluntad Aleluya Vamos entonces Al más conflictivo Al número 4 Que es la prosperidad Económica Gloria a Dios Génesis 13 12 Abraham era riquísimo En ganado En plata Y en oro Ok Era riquísimo Génesis 14 14 Oyo Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó a sus criados Los nacidos En su casa 318 Y lo siguió Hasta Dan Aún en momentos Difíciles Dios hizo Que los enemigos De Abraham De Abraham Fueran usados Para prosperarlo Los enemigos Creían Que lo iban A fastidiar Que lo iban A Hay otra palabra Que se puso Pero no es de púlpito En Egipto Le tomaron su esposa Porque él tenía miedo A decir que era su esposa Y dijo Es mi hermana Y no mintió Porque era su hermana Era mitad hermana Así que fue mitad verdad Y mitad mentira Como algunos de nosotros Hacemos No mentimos Pero tampoco Decimos la verdad La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Pero mírenlo Cuando Cuando El faraón Se dio cuenta Porque había una plaga Que vino A los egipcios Dice el verso 16 De Génesis 12 E hizo Abraham E hizo bien Abraham Por causa de ella Dios lo prosperó Por medio de su error Dios lo prosperó Usando su error Hay veces que tú vas a hacer errores Y Dios lo va a usar para prosperarte Yo no sé por qué Así es Dios Y el tubo Le dio ovejas Vacas Asnos Cielos Criadas Andas Y camellos Y le devolvió a la mujer Él llegó a Egipto En bancarrota Y salió riquísimo Pero esto Aconteció por segunda vez En Génesis 20 14 En casa de rey Abimelec Ok Entonces Abimelec Tomó ovejas y vacas Y ciervos y ciervas Y se los dio a Abraham Y le devolvió a Sara A su mujer También Aconteció lo mismo Y Dios cerró Dice que Dios cerró El vientre de toda la mujer Del reino de Abimelec Porque Dios Defiende Sus hombres Y mujeres Con los cuales Él tiene pacto Yo quiero que tú entiendas esto Tú no tienes que hacer nada Decir nada Tú no tienes que hacer demandas legales Tú no tienes que hacer nada Simplemente Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Seré exaltado en la tierra No te defiendas No pelees Dios peleó por él Dios se encargó De permitir una plaga Que hizo estéril a todas las mujeres Del reino de Abimelec Y Abimelec dijo Que está pasando aquí Que está pasando aquí Y sabe que interesante Se dio cuenta Que era que tenía Había metido A la mujer Del hombre del pacto La había metido En su harén personal Claro No llegó a tocarla Porque Dios se le apareció En sueño Abimelec Le dijo No toques a esa mujer Si tocas a esa mujer Eres Eres muerto No la toques Y él se levantó Esa mañana Él se levantó Hay una frase Que es un egricismo Paniqueado Con pánico Abraham ¿Por qué no me dijiste La verdad? Por poco Yo peco Contra yo bajo Bueno Ya que hice esto Toma Llévate unas vaquitas Unos ciervos Unas ciervas Y también Y llévate tu mujer Rápidamente Dios defiende tu caso ¿Por qué? Porque Dios tenía pacto Con Abraham Si Dios tiene pacto contigo Eso es lo que Eso es Pero mira Esos pactitos que tú haces No te vas a defender nada Porque no están basados En el En el sacrificio de Cristo No están basados En la voluntad de Dios Si no es la tuya Ahora Él era tan rico Que tuvo que altercar Con su sobrino Para escoger La mejor tierra El sobrino Agarró Las llanuras Hasta Sodoma Y él se quedó Con las montañas Pero es que Él era rico El que sabe Que es rico No discute ¿Quieres esto? Te doy esto otro Vete Él sabía que su prosperidad Venía del Dios A quien él servía Cuando venía de la derrota De los reyes Aquellos Cuando él fue A rescatar A su sobrinito Le querían de los reyes De los reyes de Sodoma Y Gomorra Y él le dice No, 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 no No quiero nada De los sodomitas De los sodomitas De Gomorra Y Sodoma ¿Por qué? Dice el verso 22 En el 14 ¿Por qué no quiero nada? Y respondió Abraham El rey de Sodoma He alzado mi mano He alzado mi mano A Dios Va Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta una correa De calzado Nada tomaré De todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí Abraham Un hombre Que tiene pacto No tiene que hacer Nada ilegal Nada inmoral Nada antiético Para ser bendecido O para prosperar ¿Por qué tú tienes que hacer Algo malo Cuando tienes pacto Y la bendición Ya está sobre ti? Él dijo Yo levanto mi mano Yo no voy a comprometer Mis principios Yo no voy a negociar Mis convicciones Yo no voy a hacer Nada Que no esté En el pacto de Dios Mi Dios me enriquece Mi Dios me prospera Escatala Masacala Macaya Yo no voy a hacer Nada oportunista Yo no voy a hacer Nada ilegal Yo no voy a hacer Nada inmoral O nada antiético Para que esta iglesia Prospere Yo he alzado Mi mano Yo he alzado Mi mano Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Que para todo lo que yo necesite Y esta iglesia necesita Jehová Dios de Abraham A quien yo sirvo Él nos prosperará Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Alguien diga Aleluya Oh glory Él sabía Que su prosperidad Venía Del Dios A quien él servía A tu vida Llegarán muchas oportunidades Para que tú Para que tú Negocias tus convicciones Por un plato de lentejas No Vienen ofertas Ofertas Pastor Me lavas Me puedes lavar ese dinerito No Vente tú Para lavarte a ti Con la sangre de Cristo Yo no ando lavando dinero No, 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 no Yo ando lavando la gente Con la sangre de Cristo Tu dinero Perezca contigo Claro que la maldición Trae pobreza Pero Cristo nos trajo La bendición De la prosperidad Digo esto Cristo Yo creo en prosperidad divina No creo en prosperidad Humana Abara Que lo sepa Latinoamérica Que me esté escuchando bien Si usted me manda un mensaje Por Youtube No pierda el tiempo Yo creo En que la voluntad de Dios Es bendecirme La voluntad de Dios Es prosperarme La bendición La voluntad de Dios No que sea millonario Sino darme Sino darme lo que yo necesite Para establecer su reino Y para hacer de bendición Al pobre Al necesitado Segunda Corintios 8-9 Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Es por gracia Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueses Enriquecidos Esa es la palabra De Dios Bendición quíntuple De Abraham Es la última Victoria Sobre los enemigos O los adversarios No me gusta la palabra Enemigo Adversario suena más suave Victoria Sobre los oponentes The opposers Victoria Sobre ellos Aleluya Mire como Dios Le dio la victoria Abraham tenía un ejército En su casa 360 siervos Los cuales Él usó Para ir a recatar A su A su A su A su Sobrino Lot Génesis 14 15-16 Y cayó sobre ellos De noche Él y sus siervos Y les atacó Y les fue siguiendo Hasta Oba Al norte de Damasco Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes De las mujeres Y demás gente Él fue y rescató A su hijo En Génesis 22 Del 15 al 17 Encontramos aquí Cuando Cuando Llamó el ángel De Jehová Abraham Segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Esto fue después Que presentó A su hijo En sacrificio Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuanto Has hecho esto Y no me has Luzado tu hijo Tu único hijo Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como la estrella Del cielo Y como la arena Que está a la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Escucha esto Nación santa Simiente de Abraham Escucha esto Nadie Tuvo éxito Viniendo contra Abraham Nadie Tuvo éxito Que un hombre Con 360 Siervos En su casa Tenga victoria Con más de 3 ejércitos Eso solamente Lo va a hacer Dios Dios defendía a Abraham Donde quiera que iba Ya le dije Lo que pasó En Egipto Y ya le dije Lo que pasó Con Abimelec Ahora Aquí En esta En esta vez Él recibió La promesa De que su descendencia Poseería las puertas De sus enemigos Cuando hablamos De las puertas De los enemigos En el antiguo testamento Era donde estaba El cuartel general De los ancianos Que hacían las leyes Para la ciudad Cuando la Biblia dice Que las puertas Del infierno Habla Habla Los consejos infernales El lugar donde Satanás y sus demonios Y sus principados Planean Cosas en contra Del creyente O en contra De la iglesia Jesús dice Tu vas a conquistar Y tu vas a poseer Esas puertas No van a prevalecer Contra ti Esa es la quinta Bendición de Abraham Yo voy a tener victoria Sobre todo Consejo del diablo Los consejos infernales Los consejos del enemigo En contra de mi familia En contra de mi empresa En contra de mi iglesia En contra de mi matrimonio En contra de mi nación Somos gente de pacto Porque somos bendecidos Con el creyente Habrá Ninguna arma forjada Contra la simiente De Abraham Prosperará Tranquilo hermano Tú tienes pacto Tú tienes pacto Con Dios Y está todo pagado Tú estás libre Tú estás bendecido Y tú no has visto nada Hermano Mientras tú escuchas Esta palabra de fe Esta palabra de fe Oh my God Oh my God Dios va a levantar aquí Gente bendecida Prosperada Son cabezas No son cola Algo grande Viene Algo grande Viene Algo grande Viene La palabra La palabra no vuelve Atrás vacía Ponte de pie Por favor Ponte de pie Por favor Alaba a Dios Levante las manos Diga soy bendecido Soy bendecido Decláralo Quiero oírte Quiero oírte Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Con Abraham Ey camasha Eso es Eso es Dilo 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 Decláralo Articúlalo Soy bendecido Oh glory Oh glory Ey glory Ey glory Ey glory Oh my God Oh my God Oh my God Oh vayacatala Macaterele Mecoria Rendocotere Sheke Jesus Jesus Algo está pasando En este lugar La fe de Dios La sangre Del pacto eterno Oh glory Es por la sangre Es por el pacto De sangre No hay que hacer No hay que hacer más pacto El pacto ya está hecho Hay que caminar En el pacto Hay que obedecer al pacto Tener fe al pacto De Dios Por la sangre Por la sangre de Cristo Cosas van a suceder Oh yes No pasa un día No pasa un día Que yo no oigo un testimonio De lo que Dios está haciendo En esta iglesia Y yo no he predicado fe Aquí casi Casi no he predicado fe Imagínense cuando yo predique fe Y reino Porque la fe viene Por lo que tú oyes La fe viene por lo que tú oyes Pero la fe tuya Tiene que estar fundada En el pacto de sangre En el pacto de Dios En algo Oh glory a Dios Algo que no se mueve El cielo La tierra pasará Pero mis palabras No pasarán Algo se está rompiendo Ahí está Ahí está Y ahora Declara tu milagro Decreta tu milagro Decrétalo Decrétalo Si estás enfermo Dices Sois Soy sano Soy sano Soy sano Soy sano Soy sano Soy sano Si tienes un problema Un problema Económico Créale a Dios 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 te va a dar la victoria Dios te va a dar victoria Dios va a suplirte Dios va a suplirte Algo está sucediendo Bendición viene Recursos vienen Salud viene Milagros vienen Oh glory Aleluya 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 Hay que libertar los púlpitos Hay que libertar los púlpitos Con la verdad de Dios Poder de Dios Siga alabando Siga alabando Algo se rompió en el aire Oh glory Oh glory Oh glory Hello Escucha esto Yo profetizo que Dios te va Te va a entregar recursos en las manos Dios te va a dar recursos Cosas que tú ni has soñado Promociones en empresas Promociones en lugares Que tú creías que tú no calificabas La gracia te va a hacer calificar La gracia te va a hacer calificar No es por ti No No es por lo que haces Ni por lo que das Es simplemente el pacto de sangre El compromiso Que Dios tiene Con la simiente de Abraham Jesús le dice Abraham en ti Serán benditas Todas las naciones Todas las naciones De la tierra Panamá es esa nación Venezuela es esa nación Colombia es esa nación Costa Rica es esa nación Y es idea de Dios Es idea de Dios Estoy maravillado Miren bien Miren la pureza de este hombre Miren la pureza de este hombre Miren Y digo esto con mucho temor y respeto Yo he estado en reuniones He estado en reuniones Donde estaba la gloria de Dios Como está aquí Y se está Dios manifestando Y está Dios haciendo cosas grandes Y de repente Se le ocurrió al moderador Es el mejor momento Para recoger una ofrenda Nunca Nunca No aquí Ahora lo más importante Si alguien está aquí ahora Y no conoce a Jesús Eso es importante Ore conmigo hermano Ore conmigo Si alguien le quiere dar su vida a Jesús Corre al altar Venga Venga Miren la pureza de este hombre Miren la pureza de este hombre